La vida no vale nada Comienza siempre llorando Y así llorando se acaba Por eso es que en este mundo La vida no vale nada ¡Claro que no! Bonito León Guanajuato Su feria con su jugada Allí se apuesta la vida Y se respeta al que gana Allá en León Guanajuato La vida no vale nada ¡Claro que no! Tanto pueblo, no pases por Salamanca, que allí me hiere el recuerdo, vete rodeando veredas, no pases porque me muero. El Cristo de tu montaña, del cerro, del cuñete. Consuelo de los que sufren, adoración de la gente, el Cristo de tu montaña, del cerro, del cuñete. Camino de Santa Rosa, la sierra de Guanajuato. Allí nomás tras Lomita, se ve Dolores Hidalgo, yo allí me quedo paisano.